This or identity by Anxiety Lo-wee, 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 Lo-wee No quiero a otras, estoy enamorao Distinta a su esencia, me trato subao A veces, a por, soy bien acostumbrao Deja que el burro son los dulcones estupados No quiero a otra, estoy enamorado Distinta su esencia, me trae todo zumbado A ese sabor estoy bien acostumbrado Deja que el burro son los dulcones estupados Llevo estos dos ratos, aunque han degastado Demasiada risa hasta parece actuado No existe el pasado, no como abogado Lo único que quiero es fumar a su lado Deja algo rotado, como anestesiado Su sabor no es desaplicado, así que me siento amarrado El beso me quedo callado, me pega que a todo a mi lado Si el vestido está buquerado, ya no hay más pa' ser usado Su brillo me tiene viciado, con él estoy bien abusado La veo, me deja sudando, me brota con los soldados La vida no me hace tanto, porque me trae todo avionato No quiero a otra, estoy enamorado No quiero a otra, estoy enamorado Distinta su esencia, me trae todo zumbado A ese sabor estoy bien blancos, bravo No quiero a otra, estoy enamorado Tu me tienes loco enamorado, me gustas de verdad o de morado Te miro como no te has mirado, muchos quieren que yo no siga a tu lado Piensan que yo soy épico grado, eres mala conmigo anotado Dicen que me tienes avionado, yo sigo en mi viaje contigo gozando Me gasto el efectivo contigo, pa' verte siempre tengo un motivo Yo estoy puesto pa' dormir contigo, y tu que me aceptas yo te culo y adhilo Aunque tu no me bastes de ruilo, las demás son remeras te digo Yo solo te pienso y te llevo conmigo, nomas te respiro y me siento mas vivo No dejanme por nadie, estoy de la chida, mamita dale el bench y subete en mi nave Paso que te pica, te tiro cable, eres prohibida, pero me valen Ando contigo, todos lo saben, que estoy bien buena, que todos hablen Que no es conmigo, los cuartos arden No quiero a otra, estoy enamorado Distinta su esencia, me trae todo zumbado A ese sabor estoy bien acostumbrado No quiero a otra, estoy enamorado No quiero a otra, estoy enamorado Distinta su esencia, me trae todo zumbado A ese sabor estoy bien acostumbrado No quiero a otra, estoy enamorado No quiero a otra, estoy enamorado